Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Buenas, bienvenidos al directo. ¿Por qué no me he cargado el chat? No me he cargado el chat. Puede ser que no tenga internet ahora mismo en el PC, voy a intentar solucionarlo. Vale, no me he cargado el chat. Bueno, igualmente bienvenidos al directo. Tenemos hoy el episodio 7 ya de esta serie, del Borussia Dortmund. Y lo primero que tenemos hoy es esto que estáis viendo aquí ahora mismo, que es la Supercopa de Europa contra Manchester United. Lo primero que vamos a hacer es jugar este partido. Eso es lo primero que vamos a hacer y a partir de ahí pues a ver. Por fin puedo ver un directo en Twitch, pues me alegro, me alegro, William. Bienvenido al directo, parece que ya se me va el chat. Así que nada, vamos a comenzar. Sin más, no nos vamos aquí a liar mucho. ¿Qué tal? Bien, bien, estamos bien la verdad. Ayer el vídeo ese de... Ayer fue gracioso porque es que me tuve que ir. Me tuve que ir. Y es por eso que al final con una cosa y otra se me olvidó poner en la descripción el tema de las competiciones y eso. Y justo antes de entrar al cine, tuve que estar allí con el móvil. Puse una publicación, puse un comentario y puse en la descripción las competiciones que se me había olvidado poner. Increíble, increíble, pero completamente cierto. Y ahora pues nada, vamos a empezar jugando a la Supercopa de Grupa, ¿vale? No vamos a perder mucho tiempo. Porque como es un partido, es largo y todo eso, pues vamos dándole ya. En fin, subí ayer ese vídeo y parece que de momento ha participado bastante gente. También tengo que decir, o sea, hay gente que... Bueno, de los que son miembros, han hecho donaciones y todo eso, que les he pasado el formulario y les está costando, la verdad. De momento solo lo han hecho... De momento solo lo han hecho tres personas. Y ya hay bastante gente que tiene formulario, la verdad. Podrían ir un poco más rápido. Todos en los comentarios no pusiste el link. Sí, sí, es que además estaba yo allí en el... Es lo que digo, estaba allí en el cine. Y... Y dije, voy a mirar cómo va el vídeo. Y claro, me voy a los comentarios y veo que todo el mundo está diciendo eso, ¿no? Que... Que no estaba la competición y digo, pues nada, pues... Habrá que ponerlo. Saludos para Matías Fredes, para Fer Lezcano. Todos quieren participar. Sí, todos quieren participar. Yo lo he dicho, el tema de los miembros y eso, pues... Te garantiza al 100% estará en la serie. De hecho, es lo que digo. Los miembros, las personas que han donado. Y los jugadores de leyenda del año pasado, que ya han contactado conmigo. Bueno, que han puesto un comentario en el vídeo, básicamente. Están ya... Bueno, tienen ya el formulario. A ver si lo hacen. A ver si lo hacen, porque la verdad es que... Les está costando demasiado. Acabo de entrar. Sí, sí, acabamos de empezar. Es lo primero que estamos haciendo, ¿eh? Llevamos aquí... Nada. Dos minutos llevamos. Venga, vamos a empezar, acabamos de empezar. Pero como era un partido y todo eso, lo primero que vamos a hacer, pues he dicho, mira, pues vamos a ir rapidito. Ya sabéis que en esta serie, en principio, no vamos a jugar partidos, pero a las finales sí, eso sí. A finales las vamos a jugar. Jugamos la final de la Europa League. La pasada temporada. Y esta temporada, pues... En el anterior episodio jugábamos la Supercopa de la Mania y ahora estamos jugando la... La Supercopa de... De Europa. ¡Ay! ¿Qué ha pasado con Pogba? ¡Brime! En serio, tío. Aquí no hay copyright. Y... Y yo sepa, no. En YouTube sí. ¿Qué pasa? ¿O son nada la música o algo? No debería... Igual estáis escuchando una música, es la de... Es la del Dock and Battle. Que tenía el móvil aquí puesto, estaba jugando antes. El Dragon Ball Z Dock and Battle. No tengo música puesta, ¿no? No me suena que tenga música puesta, la verdad. Yo no estoy escuchando ahora mismo el audio del juego, pero... Vamos, creo que... Diría que no. Vamos, si estuviese la música me habría saltado a copiar en algún... Directo resubido. Eso sí, la música de la Champions antes del partido no sé si ha llegado a sonar, la verdad. Eso quizás sí. Quizás después me toca quitarlo. Bueno, bueno, bueno. Está animado hoy el director de Twitch. Bueno, pues hoy puede ser que consiga la afiliación por fin con Twitch. Y eso puede que active la suscripción a ese pago. Que, hombre, para... No os voy a pedir que os metáis. Si os metéis, pues muchas gracias. Pero las personas que tienen Twitch Prime, pues en vez de suscribirse a otro canal, pues se podrían suscribir al mío. Eso es una realidad. Bueno, está debutando Luka Jovic, eh. Creo. Creo que sí. Creo que en la otra Supercopa teníamos todavía el Cácer. Creo que sí. Bueno, tenemos este equipo que la verdad está bastante bien. Puede que haya algún fichaje hoy. He estado mirando el equipo. Yo creo que... Si vendemos... Hay varios jugadores para vender, ¿vale? Nos podemos poner con más de 100 millones perfectamente si vendemos. Yo creo que el fichaje... Debería ser un defensa central. Vale. En caso de que... En caso de que consigamos vender, yo creo que deberíamos fichar un defensa central. Buenas, Skeletor PvP. Creo que fuiste tú ayer el que puso un comentario de que ni siquiera tenías un PC. No necesitas un PC para participar en... En la serie, desde el móvil, puedes hacer todas las acciones. Desde el móvil puedes entrar en la web y puedes hacer todas las acciones. No necesitas un PC para poder participar. Si son... Son tres tonterías, realmente. Son tres tonterías porque después las preguntas las contestas dentro de la misma web. No tienes que salir ni nada. Vale, bien, Deleali. Dime que Brahimi ha salido. No, Brahimi no ha salido y Brahimi vuelve a fallar el tiro igualmente. Brahimi no ha empezado bien, tío. La Supercopa estuvo bastante flojo y... Y aquí antes ha fallado un mano a mano bastante claro. Bueno, mano a mano. Sí, se puede decir que sí. Creo que no voy a tirar con Brahimi, tío. Voy a intentar tirar siempre con otro. ¿Cuánto tiene Brahimi de pierna mala? Porque Brahimi es diestro. Tiene tres de pierna mala. Joder, la que ha fallado antes con tres de pierna mala podría haberla metido. Bueno, de momento hay United que no nos da mucho problema. El United que ha ganado la Champions, ¿eh? No creo que eso en la vida real vaya a ocurrir. Nosotros estamos jugando esta Supercopa como campeones de la Europa League. Y el United como campeón de la Champions. Sorprendente. Muy sorprendente porque el United no es para nada candidato de este año. De hecho, hace bastante tiempo que no es candidato de United para ganar una Champions. Brahimi ya está fallando mucho. Se nota que no es tercera inglesa como en la Superliga. La verdad es que sí. Pero vamos, que igualmente tiene 84 de media, ¿sabes? Es que no es tan malo. Que sí que es verdad que ya ha bajado un punto de media, ¿eh? Eso es una realidad. Pero tío, no sé. No es tan malo. No es tan malo Brahimi. O no debería ser tan malo. Pero de momento el rendimiento que está dando es bastante flojo. De momento, para mí, de lo peor del equipo de momento. Y lo que no sé es por qué no he parado a atacar por su banda, la verdad. Uf, buena palabra de Gea ahí, ¿eh? Muy buena. ¿Qué cosas hay que responder? En la competición hay tres preguntas. Una es cuál es la serie que más te gusta, cuál es la que menos te gusta. Y una pregunta que hice, que es si preferís pocas series con varios vídeos o preferís muchas series con pocos vídeos a la semana. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el ejemplo que puse fue siete series. Un vídeo a la semana de cada serie. O tres series con dos series, que serían dos veces, y una serie que sería tres veces por semana. Esa es la pregunta que hago. Eh, ¿tienes Discord? Sí, tengo Discord. No sé si hacer un Discord de suscriptores o algo, la verdad. No lo tengo claro. Igual hago algo. No sé, no sé. Habría que verlo. Habría que ver eso. No vamos al descanso con 0-0 porque no me he metido a las que hemos tenido, básicamente. No por otra cosa. ¿A qué página hay que entrar? Que no me entero. Eh, Ferles, pues subí ayer un vídeo. Subí ayer un vídeo, se lleva llegando a nuevas series, series de suscriptores, más series de miembros. Y si entras ahí, lo explico todo, ¿vale? Como un participar en la serie. Yo creo que no durará ni media temporada como titular. Eh, pues va a durar hasta que Sancho llegue a 84. O Grahimi baje a 83, lo que llegue antes. Pero vamos, Grahimi va a aguantar esta temporada y poco más. Cuando acabe esta temporada, ahora ahí me iré afuera. No sé si va a haber tercera temporada con el Dormu. Lo que sí sé es que sí va a haber tercera temporada en esta serie, ¿vale? No vamos a cambiar de... No vamos a empezar nuevas temporadas. ¿Vale? Eso es una decisión que ya he tomado. Creo que es más divertido continuar, tío. Continuar. Aunque sea con otro equipo. ¿Vale? Pero seguiríamos dentro de esta serie. Porque empezar otra vez de 0, la misma temporada. Eh, 2018-2019, pues como que no. Madre mía, United está pesado, eh. A ver, hay que decir que somos el Borussia Dortmund, tío. Es que al final... Hay que tener en cuenta eso, tío. Que el United... Decimos que no tiene equipo para ganar la Champions en la vida real. Pero en el FIFA sí. En el FIFA tiene un equipo bastante interesante. Tiene muchos jóvenes jugadores. Con gran potencial. Y tiene jugadores que están chetados dentro de lo que es el FIFA. Bueno, Pogba está muy chetado. Martial está muy chetado. Rashford, Lingard... Son jugadores que están chetados. Vale, igual no tienen mucha media, pero... Están chetados. Es una realidad. Y está molestando bastante el United. Está bastante difícil esta Supercopa de Europa. Vamos, no hemos tenido muchas ocasiones claras. El United no ha tirado, creo. Pero toca bien. Toca bien y defiende bien. Y eso es un problema. Vale, tío. Hay que tocar rápido. Quería amagar. No me ha dado tiempo. Uf. Ahora no estoy leyendo... No estoy leyendo el chat. No sé si estáis diciendo algo, pero es que, tío... Está difícil el partido, eh. Estoy leyendo... Estoy leyendo una prórroga. No quiero, eh. No quiero, pero... La estoy viendo venir. Corre Semedo. Joder. Vale. Uf. Eh... ¿Haces un chat de Discord con subs? ¿Harás? No lo sé. No lo sé, la verdad. Dark, eh... Probablemente puedo contactar. Por Twitter. Tengo MDS abiertos. ¿Viste que en Madrid he fichado un militado? Sí, bueno, yo no he visto muchos jugadores a militado, pero se habla muy bien de él, ¿no? Se habla de que es un buen central. También puede jugar como lateral derecho. Pero hay que verlo, hay que verlo en el Madrid. Es un jugador muy joven. Viene de Loporto, el último jugador que vino de Loporto al Madrid. Salía bastante mal. Es Danilo. Y mira que Danilo... Danilo pintaba muy, muy bien, ¿eh? Pero... No se ha dado todo el Madrid. No se ha dado todo el Madrid. Entonces hay que esperar. Hay que esperar a que el jugador, a que el militado llegue. Y hay que ver cómo lo hace. Menuda parada de hecho de Gea, ¿eh? ¿Qué crees que debe fichar en Madrid? Puf. Creo que debe fichar a Hazard. Creo que debe fichar a Mbopé. Con esos dos, del principio va bien. Vale, algún fichaje más podría caer, evidentemente. Pero con esos dos yo creo que ya la cosa mejoraría bastante. Vamos a poner a Sancho. Y voy a sacar a... No sé si se cae en bolo. De Leali no me ha convencido. Vamos a probarlo delantero. No, pero es que no, 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 no. No es el momento de probar a De Leali delantero. Es el momento de meter velocidad con en bolo. Vamos a meter velocidad con en bolo y Sancho, ¿vale? Y a ver si pillamos algún balón y... Y se la liamos. Vamos a intentar... Sacar el córnero aquí. Ojo De Leali. No, no va a llegar, va a llegar el Gea. Vamos a seguir intentando. Este es Dajout. Dajout me gustó mucho la Supercopa de Alemania. El partido se que jugamos a la Supercopa. Vale, toca rápido, toca rápido. Ponlo atrás. No va a llegar Sancho, tío, joder. Está pesado el United, eh. El United está... está pesado. Está bastante pesado el United. Pues hemos gastado ya los cambios y... Quedan 10 minutos para la prórroga. A ver si marcamos, tío. No me gustaría tener que jugar a la prórroga, la verdad. Vale, vale, vale. Nos la llevamos. Es el momento, tío. Mira, ahora tenemos velocidad arriba. Vale, 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 vale. Es buena, eh. No tiene 4 skills en bolo, tío. He querido hacer un verba spin y no he podido. Creo que ya va siendo hora de poner el titular a Sancho. De momento no, porque al final para la simulación es diferente. Si fuese para jugar, quizá, eh. Pero para la simulación, yo entiendo que si un jugador tiene más media, tiene que funcionar mejor. No tiene por qué ser así, pero yo entiendo que en una simulación sí lo es. ¿Qué viene un bolo? Penalti. Bueno, revisemos el bar, eh. Revisemos el bar. Hostias. ¡Vamos! ¡Qué bien se ha venido Revis! ¡Qué bien lo ha hecho un bolo! Y marcamos en el 91. ¡Madre mía, por favor! Hostia, por cierto, esa jugada de antes es molín, tío. Eso vamos a pedir aquí el bar, ¿no? Vamos a pedir un poco el bar. ¿Qué bien lo ha hecho un bolo? ¿Qué bien se ha metido Marco Revis? Que ha sido... Lo he mantenido, eh. Podría haber mantenido a Brahim, que estaba menos cansado. Pero he decidido mantener a Revis, porque Revis es el capitán del equipo. Es el mejor del equipo. Y ha sido decisivo con ese gol en el 91. Ha acabado el partido. Ganamos al Manchester United de la última jugada. La última jugada, prácticamente. Bien, tío. Muy buena. Vamos a ver cómo levantamos el título, tío. Creo que no vimos la Supercopa de Alemania. Vamos a ver la Supercopa de Europa. Y os leo. Si pudieras vender a Brahim, ¿lo harías? Sí. Si pudieras vender a Brahim, lo harías. El problema es que no puedo venderlo porque es recién llegado. ¿Qué debe vender el Madrid? Hombre, está claro que debe vender a Gareth Bale. Marcelo... Es que no sé. Es que, claro. Yo iba a hacer un vídeo. ¿Vale? De lo que a mí me parecía que tenía que hacer el Madrid. Pero, claro. Quería esperar acontecimientos. Quería esperar primero el partido del Valladolid. ¿Vale? Que era el primer partido después de la debacle. Y después del Valladolid, pues, empezó a hablar mucho de que... Bueno, al día siguiente, vaya, del partido contra Valladolid, anunciaron a Zidane. Entonces, claro. Es que ahora la cosa ha cambiado muchísimo. Es que ahora con Zidane la cosa ha cambiado muchísimo. Para mí, antes de llegar a Zidane, pues, Marcelo tenía que estar fuera. Bale tenía que estar fuera. Benzema tenía que estar fuera. Aunque Benzema... Seguramente haya sido su mejor temporada, pero yo creo que... Necesitamos otra cosa arriba. Y no sé, eso. Marcelo, Bale, Benzema... Kroos para mí también tendría que haber salido. Casemiro... Podría salir. Yo también sacaría a Nacho. Y traería otro central, además de militado. Pero, claro. Ahora la cosa es que llega Zidane y la cosa cambia completamente. Ayer jugaba Marcelo. Y en ataque es un escándalo. Marcelo. En defensa los problemas de siempre. Pero, bueno. En ataque estuvo bien. En ataque con Solaris. Que ni siquiera... Marcelo. En ataque ni siquiera estaba bien, ¿no? Y después... Bale ayer está bien. Aunque Bale para mí está sentenciado. Bale, por mucho que estuviese bien ayer. Bale está sentenciado. Isco ayer, pues parece que tiene minutos también. Es que es complicado. Es complicado. Quedan 10 partidos ahora mismo en Madrid. Y... Va a depender mucho de estos 10 partidos. Hay jugadores que para mí hace dos semanas... Bueno, hace una semana estaban fuera. Y ahora igual no están tan fuera. ¿Tú cambiarías todo arriba? Sí. Para mí, la delantera ideal para el Madrid... ¿Vale? Estamos hablando de una hipótesis. Esto no es posible. Pero si se pudiese... Para mí la delantera de Madrid debería ser... Kylian Mbappé... Harry Kane... Y Eden Hazard. Pero esto no es posible. Esto es imposible. Quizá dos de los tres sí. Pero a los tres es imposible que lleguen, ¿no? Otras alternativas. Pues se ha hablado de Icardi. Podría llegar Icardi. Y es que realmente más delanteros de ese nivel... Pocos. Pocos delanteros a tan alto nivel, ¿no? Lewandowski. Pero Lewandowski tiene ya... 31-32 tiene ya Lewandowski. No vas a ficharlo, ¿no? Y después hay jugadores de banda en lugar de Mbappé. Pues se habla de Neymar, evidentemente. Pero para mí es Mbappé o no te traigas a nadie. Siempre contando con Hazard. Hazard para mí es imprescindible. Hazard... Yo creo que va a venir al 99%. Aparte de Hazard, yo creo que habría que traer un 9. Para mí la opción es Kane. Kane parece bastante difícil. Aunque no es imposible. Y después, si no puedes traer a Mbappé... Yo no traería a nadie más. Y tiraría de Asensio. Tiraría de Vinicius. Tiraría de Lucas Vázquez. En fin. Vamos a avanzar. Hemos terminado ya la Supercopa de Europa. Hemos terminado también la Supercopa de Alemania. Ahora mismo nuestro presupuesto es de 30 millones. Y tenemos varios jugadores en venta. Tenemos a Witzel. Tenemos a Goze. Tenemos a Alcácer. Tenemos a Kagawa. Kerr. Bofonta. Mathius. Valerdi. Bakir, creo que se llama. Así que nada, vamos a avanzar y a ver qué pasa. Modric por edad. Creo es Bale y Asensio. Traer un 9 que juegue delante de Benzema. Modric por edad. Claro, pero es que Modric por edad. Pero es que Modric ha sido lo mejor. Yo creo que si Modric no pide irse, yo no vendría a Modric. Si Modric no pide irse de Madrid, yo no vendría a Luka Modric. La verdad. Para mí ha sido de lo mejor. De lo mejor si no... No, no. Si no es mejor. Es que ha sido el mejor. Es que ha sido el mejor, tío. En el centro del campo de Madrid. Kroos ha tenido una muy mala temporada. Quizás en el momento de que salga el Kroos. Sí que es verdad que Kroos puede tener recorrido todavía. No es demasiado mayor Kroos. Todavía puede tener recorrido 3-4 años en el Madrid. Pero su rendimiento esta temporada ha sido muy bajo. O sea, habrá que ver qué pasa en estos 10 partidos, tío. Es que estos 10 partidos ahora lo cambian todo. Si hubiese seguido Solari, yo creo que el Kroos habría salido. Bale tiene que salir evidentemente. Y Asensio... Asensio ayer fue de lo mejor. Asensio... Tampoco ha tenido suerte con las lesiones, ¿no? Así que es verdad que tendría que haber tirado un poco más el equipo. Y no lo ha hecho. Pero... Pero no sé. No ha tenido tampoco buena suerte con las lesiones. Es una realidad. Pero ahora parece que... No sé. Ayer fue de lo mejor el ataque Asensio, la verdad. Para ti, Disco, saldrá o ya no? Hombre, con Solari... Si Solari hubiese seguido hasta el final, seguramente Disco habría salido. Ahora con la llegada de Zidane. Juega ayer del titular de primer partido y marca gol, pues... No fue su mejor partido, pero bueno, ahí está el gol, ¿no? Y ahí está esa titularidad nada más llegar Zidane. Entonces la cosa cambia. Es que la cosa cambia muchísimo. Es que ha cambiado todo muchísimo en una semana. Lo que la semana pasada parecía clarísimo, pues esta semana no lo es tanto. ¿Por qué ha llegado Zidane? No sé si va a salir Disco. Dudo que salga Disco. Llega Zidane y al primer partido lo pone de titular. Además, Disco con Zidane fue muy importante. Recordemos que Disco fue titular en las dos últimas Champions, ¿eh? Disco fue titular en la duodécima. Disco fue titular en la décima tercera. Y no solo en la final, sino también en las eliminatorias anteriores. Para mí la mitad está bien, el problema está arriba. Arriba hay problemas, evidentemente. Es una realidad, vaya. Sancho no ha subido de media, sigue Brahim con 84. Así que nada, vamos a tirar de Brahim y de titular. Vamos a tirar de Brahim y de titular. No recibimos ofertas todavía. Bueno, hemos recibido alguna, pero por jugadores estos que no valen nada. Y tenemos 40 millones, tío. Con 40 millones no creo yo que podamos fichar nada. Voy a silenciarme un segundo. Sí. Sí. Muy bien. Bien. Vale, 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 estoy aquí Eh, joder, tío, que tenía ahí al... Estaba el pájaro por ahí suelto, tío, y... Y madre mía, estaba... estaba bastante pesado A mí me estaba poniendo nervioso ya Vi un vídeo donde decía que en Kroos está sobrevalorado, ¿qué opinas? No, Kroos no está sobrevalorado, para nada Pero esta temporada ha sido muy mala Que esta temporada ha sido mala es una realidad Pero Kroos no está sobrevalorado, para nada Para nada, ¿no? Es que, ¿cómo se puede decir que... Eh... un jugador clave del centro de campo Del Madrid que ha sido tres veces campeón de Europa Es que no... no está sobrevalorado, para nada Para mí el problema de la temporada fue con Taren Bale como líder Lo puse yo en un tuit Lo puse yo en un tuit y, vamos, yo lo dije, ¿no? Que a mí no me convencía demasiado esa idea al comienzo Eh... cuando iba a comenzar la temporada Y... mirad cómo ha salido, ¿no? Dos semanas fuera, Roy, si ofertas por Wolf y Zagadou Vale, a ver, hablábamos de comprar un central Si compro un central, lo vamos a vender a Zagadou Así que... Ojo Vamos a negociar Vamos a negociar Veintiséis y medio voy a pedir Uf, creo que... de mínimo creo que tendría que haber puesto más Pero bueno, veintiséis y medio creo que está bien Y aquí por Wolf también vamos a pedir Dieciocho novecientos ofrece Vamos a pedir veintitrés Ofrece dieciocho novecientos Vamos a pedir veinte, no, a ver, te estoy pidiendo un millón cien más Es una tontería Vale, pues Wolf y Zagadou Vendiendo estos dos Eh... podemos sumar ya una cantidad interesante Con la que fichar un defensa central Que sea titular Vale, que sea titular Junto con Romagnoli Y a Kanji pues pasaría a ser suplente Vale Vale, pues me parece bien Lo de Roy se... No me parece bien evidentemente Pero bueno, es lo que hay Nos lo tenemos que comer Vamos a parar aquí Vamos a ver que podemos entrenar Romagnoli no Romagnoli no Zagadou Zagadou no es que esté en venta Pero es el cuarto central Y tenemos intención de fichar un central Así que... Dentro de lo que cabe puede salir Pero Romagnoli no Romagnoli es el líder de la defensa Al menos hasta que llegue algo mejor Que tampoco sabemos si va a llegar algo mejor Tenemos jugadores en el filial, ¿verdad? Aquí están Romagnoli y Wolf Vamos a poner un entrenamiento cada uno Que vayan subiendo No sé cómo irán de potencial Pero le vamos a meter un entrenamiento cada uno Y que vayan subiendo un poco De momento son los dos únicos jugadores en el filial Así que... No hay tampoco Mucho más donde elegir ¿Qué pasó con Roy? ¿Ha alicionado dos semanas? Bale no es un líder No, para nada Yo creo que confiarán en Bale Por la chilena que hizo en la final contra Liverpool Si no lo hubiera hecho Lo mandaban a tomar por culo Es una realidad Si Bale no hubiese sido decisivo En la final de la Champions Contra Liverpool Bale habría salido del Madrid O al menos es lo que quiero pensar Estoy mirando Pero es que no Si... Hasta que no vendamos No podemos hacer nada Sí que podemos ir mirando ya Algún... Algún defensa central ¿Vale? Tenéis los comentarios Ya para decirme Tenéis los comentarios Para decirme algún defensa ¿Vale? Podríamos mirar algún defensa central Que venga para... A ver un momento Vale Para decirme algún defensa central Que sustituya aquí a... A Zagadou Bueno, que sustituya a Zagadou No, estamos buscando un defensa Que sea titular Vale, estamos buscando un jugador En condiciones Oferta de cesión por Reguilón Traspaso por Kerr Reguilón voy a cancelar No me interesa Kerr voy a aceptar A ver si cuela Y seguimos esperando A vender a Zagadou Y a vender a Wolf Pues nada Vamos a avanzar A ver, posición Vamos a poner Defensa central Yo estoy poniendo yo por aquí Criterios de búsqueda ¿Vale? Entre... En lo que me decís en comentarios Y ahora os leo Jiménez Creo que falta un 9 como Icardi Sí, sí, en el Madrid falta un 9 Es una realidad Jiménez Jerry Mina ¿Qué potencial tiene Jerry Mina? Voy a buscar un momento Manolas Manolas puede ser interesante Manolas lo tengo aquí de hecho Manolas Bueno, Jiménez 84 de media 88 de potencial Ahora mismo seguro que tiene más 84 de media Y Manolas 85 de media 86 de potencial Manolas puede ser bastante interesante Voy a buscar a Jerry Mina Que me habéis dicho A ver Va, Jerry Mina no Jerry Mina no nos vale para nada Wolf 20 millones 20 millones Va a pagar la Fiorentina Me parece bien Y seguimos esperando a que contesten algo Como por Zagadou El nuevo fichaje de Real Madrid será Ricardo Milos He visto cosas por ahí de Ricardo Milos Pero no He visto como que ahora mismo se habla mucho de ese tío Pero no tengo ni idea de quién es Bueno Me suena haber visto alguna foto Algún vídeo suyo Pero A ver No haber visto el contenido del vídeo Sino haberle visto la cara Pero no tengo ni idea de quién es Y voy a buscar a Militao No voy a fichar a Militao Porque Militao estamos hablando Un central pues Estilo Fagadou Realmente Un joven Con potencial Tiene 87 de potencial Podría ser interesante No ahora Pero Para alguna serie En algún momento Podría ser Retomando de Kroos El que lo dijo fue Diego Hay gente que sabe de fútbol Y gente que no Creo que no hace falta que diga Nada más 12900 A ver Vamos a intentar que paguen 15 por lo menos Tío Tiene de valor 14 Tiene de valor 14 Tío Pagadme un poco más Cuando sale alguna noticia así importante De De fútbol real Salen todos los youtubers de FIFA A hacer vídeos Y no sé qué De los fichajes Y no sé qué A mitad no tienen ni idea de fútbol La verdad Y sí Igual pensáis que voy de sobrado Pero no sé Considero que Que sé bastante más de fútbol Que ellos No voy a dar nombres Evidentemente Pero Así en general Walker del City Igual que eres más Es más lateral que central La verdad No me habéis dicho unos cuantos Vamos a esperar A ver si vendemos a Zagadou Y en cuanto lo vendamos Vale Acuerdo para la venta de Zagadou 29-100 Vale Vamos a aceptar Y en cuanto nos den el dinero de Zagadou Y el de Wolf Pues buscaremos a un defensa central Para cerrar nuestra plantilla Es que con 40 millones podría fichar algo realmente No creo No creo la verdad Me habíais dicho a Jiménez No sé si Jiménez es la mejor opción Estoy mirando Estoy mirando Y si fichamos a Sule Tío ¿Por qué no? Sule Quería meterme en el centro de traspaso Pero bueno Vamos a meternos aquí Sule sí que verá que juega en el Bayern de Múnich Es complicado Que el Borussia Dortmund lo fiche Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Intentarlo Voy a buscar a Jiménez Estoy mirando Laporte Laporte es buena opción también Laporte es buena opción también Davidson Sánchez me decíais ¿Qué buscas? ¿Un central top? Sí, sí, sí Buscamos un central top Buscamos un central que venga a ser titular en este equipo Jiménez tiene cláusula de 72 millones cara Cláusula cara No pagaría eso Por ese jugador Lenglet ¿Qué potencial tiene Lenglet? Lenglet no me aparece aquí Voy a buscarlo Lenglet 82 de media 88 de potencial ¿Qué media tiene Lenglet ahora? 84 tendrá Tiene 84 No me convence No me convence 84 Es que Alcina Alcina Tiene 83 Tampoco hay tanta diferencia Vamos a buscar por lo menos 85 de media Davidson Sánchez Voy a buscar a Davidson Sánchez Creo que ya lo buscamos Y seguía con 84 Efectivamente Sigue con 84 Hay que decirle a este jugador Hay que decirle a este jugador que empieza con 84 de media No es lo mismo que Lenglet Lenglet tiene 84 Pero ya ha subido dos puntos Davidson Sánchez No ha subido absolutamente nada En una temporada entera Y eso es algo que me tira para atrás con este jugador No me convence un jugador Que en una temporada entera No ha subido de media Sinceramente Igual a vosotros sí Pero a mí no Ta Pero ta empieza con 82 de media también Ta No me aparece aquí En los criterios de búsqueda que yo he puesto Porque Yo he puesto mínimo Jugadores con 83 Porque ta va a tener Ni siquiera tiene 84 Voy a buscar a Manolas Manolas Tiene como mínimo 85 Manolas puede ser interesante Seguramente va a tener 86 Tiene ya 28 años Tiene 86 Manolas Me gusta Me gusta Manolas Muchos no miran fútbol Pero cuando hay problemas Se aprovechan para tener visitas 100% William 100% No, me quedo corto 200% RT A lo que tú dices Estas son las opciones Yo creo que son las más interesantes Sule, Jiménez, Lenglet Y Manolas Lenglet de hecho no Lenglet no Porque tiene un 84 de media Sule, Jiménez y Manolas Creo que son las tres opciones Más interesantes Podemos hacer lo que Lo que solíamos hacer ¿No? Negociar por los tres Y Y ver si cual Bueno, con 40 millones No podemos negociar por ninguno Así que Vamos a continuar Roy se pierde este partido Estaba lesionado dos semanas Así que tampoco voy a quitarlo ahí Para dos semanas de lesión Lo dejo ahí Que el juego ponga Para este partido A quien vea conveniente Y fuera Pone a Larsen Yo quizá habría puesto A Braimi en la izquierda Y a Sancho en la derecha Marca Bebu Braimi que empata Así que es lo que digo Al final Braimi Quizá In-game Jugando No va tan bien Pero en simulación Es un jugador Que puede ser clave Marca Cipri Envuelve a marcar De Hannover Bebou Voy a buscar a Bebou Bebou Jugador de Hannover A ver si me carga esto No, quiero que me cargue Que me cargue esto Quiero saber que media tiene Bebou Bueno, pues ahora No me voy a cargar SoFIFA Bueno, hemos perdido Contra el Hannover Con goles de Bebou Y de Cipri Factor casa Así en mayúsculas En grande Maravilloso Maravilloso En serio 10 horas para acabar En mercado Vamos a recibir ya El dinero de Wolf Y de Zagadou Por favor Acuerdo para la venta De Kagawa En 15 millones Venga, vete El United Por cierto No quería pagar 15 millones Por Kagawa La Lacho Sí Dadme ya el dinero Por favor Wolf vendido Vale, 17 millones Necesitamos más En Madrid Quiere fichar a Kanji No tengo intención De vender a Kanji Pero es el Madrid En Madrid Pone ahí hasta 50 Si yo pido 80 millones No descarto Que el Madrid Este dispuesto a pagar No descarto Que el Madrid Este dispuesto a pagar Entre 65 y 80 millones Por a Kanji No me parecería Una locura Os lo digo en serio No me parecería Una locura Que el Madrid Pagase esto Creo que se me ha quedado Sin internet El ordenador Sí O no Sí Muy bien Tengo ya por fin Internet por cable Pero ahora mismo Solo lo tengo en la Play ¿Vale? Eso ayuda a que el directo No se caiga Así que tampoco está tan mal Tengo que comprar Un splitter Para sacar otro cable Al ordenador Y que no me pasen estas cosas Y que se va el internet Porque sí Supongo que tendré que recargar El directo de Twitch O empezarán ahora A salirme comentarios Voy a recargar el directo Y supongo que ahora Me saldrán comentarios Que no había visto antes O no No, es que en Twitch Es diferente En Twitch cuando recargas Tío Se pierde Se pierde el chat Bueno Podéis volver a comentar Si queréis Aquí Estaba buscando yo Bebow 77 de media Bebow Es medio derecho Del Hannover Maravilloso 7 horas para acabar el mercado Me han dado el dinero de Wolf Pero necesitamos también El de Zagadou Seguramente Vale Zagadou vendido Ahí está 29 millones 25 que nos llevamos Y ahora mismo Sí que es una necesidad Tener un central No voy a vender a Dahoud Al Barça Y el Madrid Que no quiere pagar 80 millones por la calle En Madrid Hacía locuras de esas En Madrid Hacía locuras de esas El Leverkusen Se quiere llevar A Joao Félix ¿Qué interés podemos tener Nosotros en este jugador Joao Félix 89 de potencial Joao Félix Segundo delantero Y extremo izquierdo Sí que es verdad Que ahora mismo No nos serviría para nada Quizá Quizá no es malo Que lo fiche el Leverkusen Y ya lo ficharemos nosotros Es que ficharlo nosotros ahora Para tenerlo sin jugar La verdad es que no es una idea Que me convenza No, la verdad es que no me convence Tampoco sé si tenemos presupuesto ¿Cuándo haces un vídeo Flameando con los nuevos vídeos De Rey 10? La verdad es que Estaba con la cuenta del móvil Cuando estaba el tema caliente Y eso Estaba suscrito a su canal Y con la campanita y todo eso Para estar atento A ver si hacía algún vídeo Sobre el tema Pero no Bueno, hizo un vídeo Hizo un vídeo Explicando cosas de modo carrera Y sacaba Sacaba cosas del vídeo ese Que yo hice Pero vamos que Nunca he llegado a hacer un vídeo Explicando el vídeo De FIFA Street Porque de hecho Borró el vídeo De FIFA Street Porque era completamente falso Pero no Yo creo que ya Voy a pasar de Voy a pasar del tío ese ¿Tenemos dinero? Sí Tenemos dinero Fíchalo por molestia A ver Si nos llega el presupuesto Si nos llega el presupuesto Y queréis Podríamos fichar a Joao Félix A Joao Félix Perdón Para molestar Estaba a Bonucci No voy a fichar a Bonucci Con treinta y pico años La verdad Bonucci Ahí va Bonucci no tiene más de media Ochenta y cinco Tiene ochenta y seis Creo Ochenta y seis Ochenta y cinco Tiene Bonucci Teniendo en cuenta Que tiene ya treinta y pico No me interesa No es mejor que estos Vamos a negociar por los tres ¿Vale? Vamos a negociar por Sule Vamos a negociar por Jiménez Y vamos a negociar por Manolas Y como siempre Valoraremos cuál es mejor Ficha a Bini el Dios Es un fichaje que Yo creo que vamos a hacer En algún momento Pero creo que ese momento Aún no ha llegado Cuarenta y ocho por Sule Al Bayern se le va, tío Yo entiendo que es club rival Pero se le va Es que se le va Vale, no vamos a fichar a Sule Es que ya no solo es complicado Fichar jugadores del Bayern Es que además Son muy caros Vamos a pensarlo tranquilamente Estamos en el último día de mercado No sé si tienes tiempo para pensarlo Vamos a por el siguiente, Jiménez No voy a pagar cláusula de sesenta y dos millones Porque creo que podemos sacarla por menos Tiene cuarenta y pico de valor Me decía ahí hasta sesenta y pico Sí, yo creo que sí, eh Más de sesenta No creo que haga falta pagar Vamos a ofrecer cuarenta y cinco Sesenta y cinco Vamos a ofrecer cuarenta y ocho Doscientos Cincuenta y dos Vale Vale, vale Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Cuarenta y nueve seiscientos Ven para acá Menos de cincuenta millones, Jiménez Me gusta Jiménez Me gusta Me gusta Y ahora Manolas Manolas Que esperemos que a la Roma No se le vaya Guardé partida Sí, he guardado Bueno He guardado antes de empezar a negociar con Sule Tendría que haber guardado ahora Antes de empezar a negociar con Manolas Por si acaso Pero vamos Que si vemos que con Manolas No llegamos a un acuerdo Convincente Vamos a por Jiménez Porque el acuerdo con Jiménez Es bueno Vamos a ofrecer cuarenta Cincuenta y siete Mmm Cuarenta y dos Ochocientos Cincuenta y siete Cuarenta y seis Ochocientos Se lo va a pensar Se lo va a pensar Esto de pensárselo no sé No sé No me convence Sule tiene noventa de potencial Y Jiménez ochenta y ocho Eso es algo a tener en cuenta Pero vamos Es que Sule en cincuenta y seis Ochocientos No se va a quedar ni de coña Vamos a guardar Y vamos a avanzar Creo que va a ser lo mejor De hecho Vamos a hacer otra cosa Bueno, sí Vamos a guardar primero Y vamos a negociar Por Joao Félix Eran diecinueve y pico ¿No? Diecinueve y pico Había aceptado el Benfica Al Bayern Leverkusen Vamos a ver Cuánto nos pide a nosotros De veinte no baja Os aseguro yo Que de veinte no baja Vamos a ver ¿Crees que Reguilón Tendrá más oportunidades Con la llegada de Zidane? Hombre Consolar ya ha sido titular Con Ciudadan pues entiendo Que también va a tener oportunidades De hecho Salvo que Marcelo Mejore mucho Para mí Reguilón Ahora mismo es titular Del equipo Entiendo que le haya dado Una oportunidad a Marcelo También Reguilón Venía de jugar Cuatro o cinco partidos seguidos Pero no sé Creo que Reguilón No tiene por qué perder La titularidad No ha hecho nada Para perder la titularidad Marcelo no ha hecho nada Para merecerla ¿Por qué a Leverkusen Le acepta diecinueve y pico Y a mí me está pidiendo Ahora veintiséis Con un diez por ciento De futuro traspaso Es que no tiene sentido Otro pensándoselo Pues nada Piénsatelo Mientras te lo piensas Yo guardo partida Y avanzo Vamos a guardar Vamos a avanzar Y vamos a ver si Bueno vamos a ver Qué dicen En algún modo de carrera Debes fichar a Pepe Pero es que Pepe cuál Pepe me estás hablando Del Del medio derecho Del Lille ¿No? No de No de Pepe Exjugador del Madrid ¿No? El del Lille Vale, vale Kagawa vendido Vale, bien Me gusta Jiménez deseando iniciar Bafonta y Mendy En Mendy Mendy vamos a rechazar Bafonta Voy a aceptar Pero no va a ser vídeo de nada Y vemos aquí Félix inaceptable Tío ¿Al Leverkusen le pides Veinte Y a mí treinta? Es que no tiene sentido Tío No tiene sentido Manolas Cinquenta y siete Seiscientos Es que No voy a fichar a Manolas Por esto Cuando puedo fichar a Jiménez Por menos de cincuenta ¿Sabes? Que Jiménez tiene un punto Menos y media Sí, pero tiene tres más de potencial Jiménez puede llegar a ochenta y ocho Manolas está ya al máximo ¿Y suele ochenta millones? No Suele ochenta millones no Creo que tenemos un ganador Creo que Nuestro central va a ser José María Jiménez Y lo de Félix Pues no sé Pero es que Treinta millones no voy a pagar Eso es evidente Eso Eso es evidente No sé la verdad No sé la verdad Vamos a quitar a este Mira Paquetá Pero Paquetá No me hace falta Paquetá no me hace falta De hecho ahora mismo No me hace falta nadie Quitando a Jiménez Vamos a ir a por Jiménez ¿He guardado? Creo que no Vamos a guardar por si acaso Vamos a ir a por Jiménez Y después si acaso Negociamos por Félix A ver Por Llobo Félix A ver Por cuánto podría llegar a sacarlo A ver También es verdad Que lo del Leverkusen Es una oferta El Benfica no ha aceptado Pero casi seguro que va a aceptar Todavía no ha aceptado Lo Benfica Pero es Bastante probable que acepte Jiménez 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 ¿Importante? ¿Colará? Sí Ha colado Pues mejor Cinco años de contrato Vamos a ponerle No quiero ponerle cláusula A ver No quiero cláusula ¿Jiménez quiere cláusula? Tampoco Cobra 70 Si yo te pongo 80 Tú vas bien Si yo te pongo 80 Tú vas bien De hecho podría haberle puesto menos Seguramente Pero bueno Fichamos A Jiménez Que va a ser nuestro central Central de calidad Evidentemente A Kanji pasa a ser suplente Y mejoramos el centro de la defensa ¿Vale? Que creo que es importante Creo que es importante mejorarlo Vale Pues bien Bien Bastante bien Voy a poner a Wichel por aquí Vale Bien Estamos bien Pues nos quedaría Nos quedaría cuánto? 40 millones creo que nos quedan de presupuesto ¿Eh? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezará la serie de subs? Eh Empezará el próximo sábado El próximo sábado empieza Vale Nos queda presupuesto para hacer un fichaje más Y va a ser Pues no sé qué va a ser Puede ser Llevao Félix Puede ser Llevao Félix No es una prioridad Evidentemente Pero bueno Es una oportunidad Es una oportunidad que tenemos ahí Aunque sí que es verdad Que no es un jugador Que acabe contrato ni nada Es que realmente Claro es que a ver Para que se lo lleve el Leverkusen Me lo llevo yo Pero El Leverkusen Ha ofrecido 19 No sabemos si van a aceptar o no Seguramente sí Y es que a mí me piden 29 Es que la cosa es diferente Es bastante diferente Si fuese por 19 Lo ficho sin pensarlo Por 29 Ya hay que pensárselo un poco más Vamos a intentar negociar A ver si lo puedo sacar por menos Llevao Félix Voy a mirar cuándo acaba contrato 2023 Ya ves tú Vamos a negociar A ver por cuánto podría sacarlo A ver si por 21 22 A ver Proponemos nueva cantidad 21 800 ¿Qué te parece Benfica? 22 900 Y la cláusula es otro traspaso Vale 22 500 600 22 600 Y esta cláusula En vez de un 10 Te vamos a poner un 5 ¿Qué os parece? No es caro Claro No es caro ahora Que le hemos bajado 7 millones ¿Fichamos a Joao Félix ¿O qué? 89 De potencial Tiene este jugador Así que es verdad Que ahora Pues tendría poca importancia Sinceramente Pero de cara al futuro Podría ser interesante Y no nos sale muy caro Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Y la próxima temporada Pues Ya veremos ¿Qué hacemos? Ya veremos ¿Qué hacemos? Pero me parece Me parece que sale barato Tendría que haber guardado Antes de negociar el contrato Por si acaso Tendría que haber guardado Yo no sé cuánto Voy a tener que pagarle Ahora a este jugador Os leo en comentarios ¿Cuánto tengo que pagarle A Joao Félix? No tengo ni idea Tendría que haber guardado Por si acaso O espérate Porque igual el representante Se anima No El representante No se anima ¿Cuánto tengo que pagar yo A este jugador? 10.000 Empieza con 76 de media Y cobra esto Vamos a ponerle 15 Vamos a ponerle 15 Yo creo Era prácticamente El doble de lo que cobraba Era prácticamente El doble Pues es insultante Es que esto es una mierda Esto es Una mierda Y no me cansaré De decirlo Esto es Una mierda Y me parece Que está mal hecho Y no me voy a cansar De decirlo Me parece una mierda Me parece una mierda Y me parece Que está mal hecho Pero nos lo tenemos Que comer Vale Pues hay que negociar Otra vez A ver por cuánto Lo saco ahora Igual ahora Nos olvidamos De sacarlo con 22 Esto es una mierda Tío Es una mierda En serio Es una mierda 21.800 Madre mía El de la motito No se puede ir a la mierda Un poco también Venga Ahora no me bajan Maravilloso Me parece maravilloso Este juego Me parece maravilloso Estoy haciendo exactamente Lo mismo que antes Y ahora no me baja Me parece maravilloso Este juego Este videojuego Es maravilloso Este videojuego Es maravilloso En serio Maravilloso Es maravilloso Tío Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Perdemos la negociación Con el jugador Porque Le pago El doble De lo que cobra Ahora mismo Y me dice Que es insultante Me dice Que es insultante Para darle el doble De lo que está cobrando Ahora mismo Prácticamente Y ahora negocio Otra vez Con el club Y Y no me baja El precio Antes me baja El precio Y ahora no Es de risa En serio Es De risa Ahora me va a salir Es que Es que No me da Ninguna posibilidad No me da Ninguna posibilidad Tío 24.600 Ha bajado algo 23 23.600 Vale Creo que es un millón Más caro Pero nos hemos quitado El 5% Así que Creo que al final Sale bien incluso Es un millón Más caro que antes Pero nos hemos quitado El 5% Y el 5% De una futura venta De este jugador Iba a ser mucho más Que un millón Así que creo que al final Sale bien incluso Bueno Espérate El 5% Es más Va a ser más Que un millón No te creas Bueno Una cantidad Una cantidad Al azar Ocasional 5 años Muy bien Venga Perfecto Venga Sí Maravilloso Y ahora El sueldo Gracias por ponerme El sueldo Me está pidiendo Cobrar Tres veces más Bueno Más de tres veces más Voy a bajar la versicuela Ponemos 25 Y ahí está 25.000 Gracias Gracias Venga Ahí está Tío Fichamos A João Félix Por fin Vale Pues con esto Con esto En principio Podemos cerrar El capítulo Fichajes De esta temporada Bueno De este mercado Sí Realmente Porque si ajustamos Esto Veis que Se va ya Bastante La verdad Es que João Félix No os creáis Es un fichaje Que puede encajar Dentro de Dentro de Borussia Dortmund Teniendo en cuenta Que es un equipo Que ficha jóvenes promesas Y que las acaba vendiendo A todas Es un fichaje Que puede encajar Sin duda El de El de João Félix Podríamos fichar Otro jugador así Si queréis Para fichar Un jugador así Yo creo que Yo creo que Sí nos da La cosa es En qué posición Podría venir ese jugador Quizá como defensa central ¿Hay algún defensa central Así Joven? Con tanto potencial No sé Estoy mirando Uh Upamecano Pero Upamecano Creo que lo tenemos Ya demasiado visto Voy a mirar Si hay algún otro Militao Podría fichar A un militao O a ti lo quiere Ojo Tilo Kerer Alemán No sé si tengo Para ficharlo ¿Cuánto tiempo darás Entre la serie de Pokémon Que termina hoy Y la de Farcray Que será la nueva? Pues sí Efectivamente La serie nueva es de Farcray Y empezará el domingo Va a haber una semana Bueno Seis días Vale La serie de Pokémon Acaba hoy Y Hoy domingo Y el próximo domingo Empieza Farcray New Dawn Que ya está grabada entera Dura 18 episodios Más un vídeo Consiguiendo el platino del juego Así que son 19 vídeos De Farcray New Dawn Y ahora mismo No he empezado la siguiente serie Después de Farcray New Dawn La verdad No sé cuál será Un lateral derecho Porque aquí me está a préstamo Uff ¿Hagás directos de Pokémon o ya no? Eh No puedo hacer directos de Pokémon Yo este directo que estoy haciendo ahora mismo Lo estoy haciendo desde la Play Y no desde mi ordenador Y la Switch La Nintendo Switch No permite esto No permite hacer un directo Desde la propia Switch Es por eso que no puedo hacer directos El día que tenga un ordenador Pues haré directos de Pokémon Otra serie de Switch Tengo el Super Smash Bros. Ultimate Y estoy entre Super Smash Bros. Ultimate O hacer O jugar el juego de Spiderman Que lo tengo por ahí Desde ahora Tres meses Perfectamente Perfectamente puede hacer Tres meses que tengo el juego Y no lo he jugado Estoy entre esos dos Entre el Spiderman Y Super Smash Bros. Ultimate No sé cuál haré Ahí está la cosa Vale Militao Eh Bueno Hemos buscado a Kerer Vamos a meter también a Militao y Lifta Y vamos a mirar si puedo fichar A alguno de los dos Y ya con esto sí Cerraríamos el mercado Militao mola Porque ha fichado por el Madrid Kerer porque es alemán Tienen los dos Mismo potencial Misma media Al inicio Y al inicio también Tiene que haber Un año más Podrías hacer una encuesta No sé por qué Me acabáis de dar la clave No, en serio Me acabáis de dar la clave, tío ¿Por qué? ¿Por qué mierda No he preguntado, tío? ¿Para qué mierda No tengo un canal de YouTube, tío? Sí La verdad es que podría haber preguntado ¿Qué queréis ver? ¿Qué es lo siguiente que queréis ver? Está claro que van a ser Mis dos próximos juegos, eh Bueno O no, eh O no O no Porque en junio Si no me equivoco Sale Eh Crasting Racing Sale Crasting Racing Eh Remasterizado Que ¿Cómo se llama? Eh Nitro Fuel, ¿no? O algo así Algo así Nitro Fuel Eh Crasting Racing Nitro Fuel O algo así creo que se llama el juego Que es el Crasting Racing Remasterizado Y ese juego también lo voy a subir Y oye Ya me administraré yo los horarios Y ese juego quiero subirlo desde el principio A ver si subiéndolo desde el inicio Pilla más visitas, ¿no? Hombre, algo ayuda, tío Vale Eh Terer y... Terer no Terer y Militado Voy a guardar partida Y a ver qué hacemos Ojalá en ese juego salga Spiro De verdad Desde el día que se anuncia el juego Estoy esperando que anuncien a Spiro De verdad Estoy deseando que Que anuncie ya a Spiro para ese juego, tío De verdad Estoy deseándolo, tío Aunque sea con la reserva Aunque sea con un DLC Con lo que sea, tío Que metan a Spiro en el juego, hostia Si es que además Solo salen ganando Meter a Spiro En Crasting Racing Solo puedes ganar con eso Solo puedes ganar Porque los fans de Spiro Es posible que compren el juego Y los que iban a comprar el juego Por Red Crash Pues tienen más personajes Para jugar Es que todo el mundo sale ganando Más personajes con los que jugar Para los que iban a comprar el juego Y los fans de Spiro Pues puede que también compren el juego Porque está Spiro en él Todo el mundo sale ganando En fin Hemos guardado Si no me equivoco Vamos a negociar con Terer Y Militao No sé si tengo presupuesto Para ficharlos, eh Aviso Terer puede jugar En cualquier posición de la defensa Cosa que además Nos vendría bastante bien Ese primero con el que voy a negociar Y vamos a ver Porque Terer tiene de valor Tiene de valor 16, eh En la primera temporada No sé si nos va a llegar Vale, parece que Parece que me ha gustado La oferta de 15 millones A ver De inicio tiene 16 ¿Qué puede tener ahora? ¿20 millones de valor? Tampoco me parece que 15 sea tan bajo Militao tiene de valor De inicio 16 también A ver Vamos a salir y a entrar, ¿vale? Vamos a probar Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez Probemos otra vez He ofrecido 15 No tenemos mucho más, eh Voy a ofrecer 17 o 18 Si es que el juego me deja Si es que el juego me deja A ver Teníamos jugadores en venta ¿Hay algún jugador ahora mismo que...? Bueno, está Bafón, Tyker Y está Wichel, por ejemplo, en venta Gotze, Alcacer Todavía jugadores para vender realmente, eh Si no fichamos el defensa No es porque no tengamos presupuesto Bueno A ver Es porque no tenemos presupuesto Pero no tenemos ese presupuesto Porque no vendemos a los jugadores que tenemos Voy a ofrecer el máximo que tenemos Que será 18 o algo así No creo que sea mucho más Lo que pasa es que después Para mandarle el contrato Se va a ir a la mierda ¿Cuánto puedo ofrecer? ¿Puedo ofrecer 18? ¿Puedo ofrecer 18? Voy a ofrecer 18 Pide 28 No, es que no tengo No es que no quiera, eh No es que no quiera Es que no tengo 19 y pico es el máximo que puedo ofrecer Voy a ofrecer 18 18, 200 No, no puedo ofrecer mucho más, eh Ojo, eh No está muy lejos, eh No está muy lejos Ojo que no está muy lejos, eh Ojo Vale Vale Vale, hemos llegado a un acuerdo En 18 millones 600 ¿Tenemos para comprar a este jugador? No Vale, yo ya os confirmo que no Pero vamos a probar No perdemos nada Meta 12 como cambio Es que con los cambios se pierde mucho Con los cambios devalúan mucho a nuestros jugadores, tío Se pierde mucho Prefiero no ficharlo que Meta 12 Sinceramente Vamos a probar Rotación 5 años Voy a ponerle cláusula Porque ponerle cláusula es bueno Ponerle cláusula hace que tenga que pagarle menos Cláusula de 40 millones, por ejemplo ¿Parece correcta? Sí, le parece correcta 43, 500 Vale, aquí vienen los problemas ¿Se quito esto? Vale, menos 36 Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, sí pasa Vale Vale, vamos a salir Y vamos a dejarlo ahí abierto Vamos a dejarlo abierto Porque creo que En las 6 horas del mercado Que tenemos que avanzar ahora Eso no se va a romper Y vamos a ver Si en estas 6 horas Conseguimos vender a algún jugador Y ahora vamos a negociar con Militao Y vamos a ver Cuánto podríamos hacer Ponlo todo de salario Es una tontería No me habría llegado tampoco mucho más Vamos a ver con Militao Porque si Militao lo consigo Consigo llegar a un acuerdo Por menos de 18, 600 La cosa puede cambiar Vale, Militao Voy a ofrecer 18 también Militao parece más complicado Bastante más complicado 18, 200 Militao ni de coña Militao ni de coña 18, 600 Se lo voy a pensar Voy a salir Voy a salir Vamos a entrar Y vamos a dejarnos ya de tontería Vamos a terminar el mercado Si recibimos una oferta Vendemos a alguien Intentaremos fichar a Kere Y si no, nada He salido de entrada Por si Podiésemos intentar después Con Militao otra vez Vale, pues nada Vamos a avanzar 6 horas Vendremos a Wichel Vendremos a Alcácer Vendremos a Gotze ¿Qué eres deseando iniciar? Ya, pero es que yo no puedo iniciar Ahora mismo Bakir Hombre, no es el jugador Que yo tenía pensado vender Pero Si lo vendemos Pues algo es algo 4 horas 3 horas Fin de la negociación De Kere ¿En serio? Yo pensaba Yo pensaba que en el último día Te daban Todo el tiempo Pero ya veo que no Y tenemos una oferta Por Gotze Vale A Kere ya no podríamos ficharlo Y no hay posibilidad De entrar De salir Y de ficharlo antes Porque no tengo presupuesto Así que Kere Descartado Pero Militao Todavía es una posibilidad Vamos a negociar El acuerdo con Gotze No voy a delegarlo Porque no da tiempo No da tiempo Me dice el juego Hasta 34 millones A ver A ver qué hacemos Si vendemos a Gotze Podríamos fichar A Militao Vamos a pedir 35 No estoy pidiendo mucho No estaba pidiendo mucho He pedido lo que me decía el juego El juego decía 34 He pedido 35 Han aceptado Ahora solo queda Recibir el dinero de Gotze Bafunta vendido Anda mira Esto Esto si que no me lo esperaba Vendrá un jugador de estos Queda una hora Si no vendo a Gotze En esta hora Nos quedamos a Gotze Nos quedamos a Gotze ¿Por qué tiene que llegar Una oferta A falta de 3 horas? ¿Por qué existen Las ofertas A falta de 3 horas? Si ya no se puede hacer nada En ese tiempo En ese tiempo Ya no se puede hacer nada Porque hemos aceptado Cuando quedaban 3 horas Hemos avanzado A 2 horas No ha llegado nada Hemos avanzado A otra más A 1 hora No ha llegado nada Si necesitas mínimo 3 horas Para hacer una operación A partir de las 3 horas No te debería llegar nada Te deberían llegar Las últimas ofertas A falta de 4 horas ¿Por qué me quieren fichar A Gotze En el último día Habiendo tenido tiempo De sobra Durante todo el mercado? Pues no lo sabemos No lo sabemos Son cosas que Son cosas que hace el juego Son cosas que hace Este juego de mierda Pues Pues nada Pues En Gotze Nos lo comemos Ramos a la lluvia Si lo he visto aquí Nos comemos a Gotze Y no hemos podido vender a Bueno No hemos podido fichar a Keren Ni nada Acaba el mercado Y oferta por Wichel Es que este juego Es de risa tío El juego este se ríe de nosotros Todo el rato tío Es que todo el rato Riendose de nosotros A falta de 3 horas Cuando ya no se puede hacer nada Oferta por Gotze Nada más acabar el mercado Oferta por Wichel Es que el juego este Es una mierda Es que se ríe de nosotros Todo el rato tío Todo el rato En serio Voy a poner el 38 y medio Por subirle algo Váyatela tío Váyatela chaval Váyatela Pues nada Pues vamos a vender Ahora a Wichel Y de aquí al mercado de invierno Es probable que vendamos a Gotze Así que en el mercado de invierno Pues haremos algún fichaje seguro Oferta por embolo No me interesa Por Bakir Sí Por Bakir vamos a aceptar A ver si se va Es que esto de que Acaba el mercado Y empiezan a llegar ofertas Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo tío No has tenido tiempo Es que míralo tío Es que lo estaba viendo venir Es que lo estaba viendo venir Vamos a pedir 35 30 Venga 31 y medio de mínimo Y por Wichel 40 Venga fuera ¿Qué hacemos con esto tío? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y más ofertas Y más ofertas Si no van a parar De llegar ofertas En septiembre Septiembre parece Que es el mes del mercado Septiembre yo creo Que es el mes Donde más ofertas llegan Han llegado 4 ofertas creo En 7 días Y otra más Y otra oferta más Wichel vendido No lo podríamos Haber vendido Una semana antes A Wichel No No podíamos Pues nada 40 millones de Wichel Que se nos sumarán Al presupuesto En el mercado de invierno Donde ficharemos A alguien seguro En el mercado de invierno Ficharemos a alguien Porque vamos a vender A Wichel Es probable que vendamos A Gotze Y no estoy hablando De un fichaje Suplente Estamos hablando De que yo creo Que puede venir Un jugador importante O podríamos Guardar el presupuesto Y fichar a alguien importante Ya la tercera temporada Si es que hay Ya eso habría que verlo No vendas a Ker Es mítico No, no Si a Ker le voy a aceptar Todas las ofertas del mundo Que no se va a ir Voy a negociar Con el Leicester Normalmente cuando Delego la negociación Y se llega a un acuerdo Acepto Pero si el West Ham Puede pagar 35 millones El Leicester Puede pagar 35 millones Esto es así Vamos a ver Si yo he puesto Si yo he puesto Que he pido 35 Y me aceptan 35 La primera Porque ¿Por qué antes No he aceptado La primera 35? No lo entiendo Me voy calentito Con el juego La verdad Bastante Bueno Vamos a ver Que grupo de Champions Tenemos Que no lo hemos visto Tenemos al Ajax Tenemos al Atlético de Madrid Y tenemos al Dinamo de Kiel No es un grupo fácil No es un grupo fácil Para nada Para nada El Ajax No sé si seguirá Manteniendo a De Laich Y a De Jong En plantilla Pero si lo sigue manteniendo Cuidado Porque ya tienen que tener Buena media De hecho De Laich Con la actualización Que tenemos aquí Tiene 83 de media Y De Jong también Tiene 80 y pico 82 creo Ojo el Ajax Y Ziyech También tiene que tener 84 85 Ojo el Ajax Y por supuesto El Atlético de Madrid También un equipo Bastante potente Pues Tenemos un grupo difícil Ya la pasada temporada Caímos en fase de grupos Esperemos que Que no caigamos ahora ¿Videos de qué hay hoy? ¿Videos de Modo carrera Trotamundos? Bueno Bayern de Múnich Otro equipo alemán Es un episodio interesante El de bailar el Bayern Con fichajes y todo eso Y a Tadic Ya pero Tadic No tiene tanta media Tadic en la vida real Puede estar muy bien Puede que bailase Al Madrid en el Bernabéu Pero no Aquí dentro de lo que es Modo carrera No tiene tanta media Pues Vamos a ir con los suplentes A este partido Contra el Monche Gladbach Y yo creo que lo vamos a dejar Vamos a poner un banquillo En condiciones Con Joao Félix No, con Joao Félix Y con lo que hay Pineda Witcher Se puede quedar por aquí Alcácer Vale ¿Crees cumplir el objetivo De llegar a la final de la Champions? Eh, no Creo que tenemos un equipo interesante Pero ni mucho menos Para luchar por la Champions A nosotros nos coge un Madrid Un Barça Una Juve Un Bayern Un Manchester City Y nos revienta No tenemos equipo Para competir por la Champions De hecho El grupo de Champions Es complicado Ya la pasada temporada Lo he dicho antes Caímos en Champions Nos fuimos a la Europa League Sí que es verdad Que después ganamos la Europa League Pero Caímos en fase de grupos de Champions Y esta temporada No descarto Que caigamos en fase de grupos El Ajax es un equipo potente Y el Atlético de Madrid también Abarcado Royce Te ha dicho Es Jesucristo Superstar Vamos a amenazarte Con echarte esta temporada Ganes lo que ganes Mientras no consigas la Champions Podría ser Me acabo de dar cuenta De que están los titulares Menudo cagada Mira que ha dicho Voy a poner a los suplentes Adiós Cinemática de la UEFA Esto que es Fuera Lo he quitado Creo que aquí en Twitch No hay copyright ni nada Pero después en YouTube Sí No entiendo todavía Esto de la cinemática Esta que te mete aquí La UEFA Yo no lo entiendo Rueda de prensa Vamos a ver No me interesa No me interesa No me interesa ¿Qué hora es? Son las 7 en punto Venga Vamos a ver el partido Del Ajax Y después de esta cagada De poner a los titulares Contra el Mönchengladbach Va a ir Que no se va Y oferta de Alemania Mira pues Para despedir el directo Es maravilloso esto Para despedir el directo Es maravilloso esto Seleccionadores alemanes Era el objetivo Estamos en el Dortmund En equipo alemán El objetivo era Ser seleccionadores alemanes Y lo acabamos de conseguir Tenemos el primer partido Contra el Ajax Mira el equipo está perfecto Ah vale pues bien Pues nada pues con el equipo perfecto Y contra el Ajax Vamos a ver el debut en Champions No hace falta decir Que es clave ganar este partido Si no gana el Ajax en casa Nos podemos ir despidiendo De la Champions Y podemos ir saludando A la Europa League Vale Está de la I No está de John Sí que está Zijic Pero nosotros tenemos A Marco Reus Tenemos a Marco Reus Que marca el primero Vale 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 De momento el gol de Reus Es importante El gol de Reus Es importante Este también Tío 2 a 0 Ahí está perfecto En PES la podías saltar Cuando tenías licencia Sí porque es lo más normal Saltar una cinemática Que además tiene copyright Si no le metes copyright Pues vemos la cinemática Sí la cinemática Bueno pues Es corta No te aporta Nada Pero bueno Está bien ¿no? Para introducirte la Champions Pero es que Encima no la puede asaltar Que no tiene sentido 2 a 0 Ganamos al Ajax Corluka En el Ajax Puede ser De John no está No de John no está Se habrá ido Pero que si estaba la Royce Que ha hecho un doblete Y que de momento Nos colocan una buena situación En este comienzo De Champions Vamos a ver aquí El esto de No 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 Quieto Quería mirar esto Vale informe sobre Der Milita 80 de media 18 millones de valores 18 millones de valor Los dos Y yo he ofrecido 15 Y los equipos Se han vuelto locos Tampoco he ofrecido yo Muchísimo menos En fin Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este directo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y No no Bueno sí Si estáis en Youtube Sí Si estáis en Youtube Viendo esto resubido Esto resubido Podéis dejar un like Y no Estoy que me trago ya Porque estoy nervioso Con todo Pero somos seleccionadores alemanes Tío Eso está bien Eso mola Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Cracks Bueno espérate Voy a mirar un momento Una cosa ¿Cuántas horas me quedan tío? Transmite Transmite 8 horas ¿Cuántas horas llevo? A ver a ver a ver Llevo 7 horas 85 No no pues vamos a seguir Vamos a seguir tío Quiero terminar ya Lo de la afiliación de Twitch Para prepararlo Y me quedan 0,15 horas 0,15 horas No sé Tendré que Voy a calcular Cuántos minutos son esos ¿Cuántos son 0,15 horas? Es 0,15 por 60 9 minutos únicamente Eh Sí Son 9 minutos Nada pues vamos a seguir Un poco más ¿No? Vamos a seguir 9 minutos más Y ya está ¿Os habéis ido? Espero que no ¿Os habéis ido? Hola ¿Seguís ahí? No os vayáis Salúdame Saludo Saludo para William No os vayáis Vamos a seguir 9 minutos Haremos 10 Para asegurar Gosto de vendido Mira vale Me gusta esto 35 millones 31 que nos quedamos Y Vakir 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 te puedes ir Para ser famoso Para ser famoso Como aparecía en el vídeo de Youtube Ah bueno Sí Eh Sí Sí Está bien Sí claro Después esto se subirá a Youtube Y bueno Se escuchará como te saluda Bueno Eso también pasa en los directos Que hago en Youtube normales Bueno Tenemos partido contra Salke Eh Parecía que nos íbamos Al final nos quedamos Vamos a ver No nos vamos a quedar aquí Esperando simplemente Ya que estamos Vamos a seguir Tenemos Salke Tenemos Friburgo Eintrans Atlético de Madrid Uff Combinación complicada De partidos aquí Vale Me gusta Me gusta que sea Sábado Eintrans Miércoles Atlético de Madrid Porque eso Da tiempo De descansar a los jugadores Y yo creo que vamos Vamos a ir con los suplentes Contra Friburgo Es un partido afuera Existe el factor casa Y el Salke no es un rival fácil Tampoco lo es Eintrans Así que creo que es lo mejor Vale pues Vamos a ver si ganamos al Salke Es el objetivo Son como los 10 minutos Para poner anuncios en Youtube Sí, un poco La verdad es que sí Pone alguna música Al final del directo Para los que estamos en Twitch Eeeh ¿Y de dónde saco yo música Ahora para poner? Cuando pueda hacer directos En condiciones Cuando tenga mi ordenador Algún día llegará ordenador Yo creo que cuando llegue A 9500 subs Seguramente me compre El ordenador Cuando llegue a 9500 ¿Vale? Cuando esté ahí A un paso de De los 10.000 Eeeh Seguramente será el momento De De comprarme un ordenador Es que claro Comprar un ordenador Es que Suena muy Se dice muy rápido No sé Se dice muy rápido Comprar un ordenador Son tres palabras Se dice rápido No pero Es una pasta Es una pasta Si quieres comprar Un ordenador en condiciones Es una pasta Entonces claro No quiero hacer la inversión Y que después No sirva para nada Por eso Por eso estoy aguantando Estoy esperando Dark se queda Pero Neymar no No, Neymar se fue Vale Buen trabajo Con la venta de camisetas Hemos cumplido ya En septiembre Pues muy bien Actualización del ojeador ¿Qué me traes? No Flojito ¿Eh? Uf Uf Qué flojo ¿Cuánto te cuesta Un ordenador en condiciones? Estamos hablando De mil pavos Mil euros mínimo A partir de ahí Vais sumando Entre Entre mil Y Mil doscientos Mil trescientos Más o menos No sé si No sé si controlas No sé si controlas Los euros Si no Pues lo pueden meter Por ahí Por algún conversor O algo Vale Vamos contra el Friburgo Con los suplentes Suplentes Apareced Gana del partido A ver Voy a mirar Cuanto llevo Ojo Llevamos ya Ocho con trece horas Vale Pues vale Después de este partido Contra el Friburgo Lo dejaremos Y en el siguiente episodio Empezaremos con el Eintrans Y justo después del Eintrans El Atlético de Madrid En la Champions Ha marcado en bolo Niederlechner En el treinta Y Weigel En el treinta y uno Y vuelve a empatar El Friburgo Por segunda vez Marca da Hood Que no empate Una tercera vez Que no empate Una tercera vez Gracias 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 Friburgo Ganamos al Friburgo Dos tres Y con esto Lo vamos a dejar Porque ya Porque ya en principio He cumplido esto De lo de Afiliación Ya he transmitido Ocho con trece horas Así que Lo tenemos ya todo listo Muchísimas gracias A los que habéis seguido Estos minutos extra Y Y nada más Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Yo creo que merecemos Un millón de subs Por lo menos Eres un crack Muchas gracias Abuela En mi país Sería como siete millones De guaraníes Buf ¿De dónde es el guaraní Tío? No tengo ni idea En serio No tengo ni idea Bueno Dejádmelo por ahí Por comentarios Y aunque acabe el directo Lo leeré ahora Espero que os haya gustado Directo Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós